Leo 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Leo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Leo, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Leo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, paje de copas. En tiempo, rápidamente. Noticia positiva que recibes muy pronto. Todo saldrá bien. Sí completo a tu pregunta. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, siete de bastos. En tiempo, rápidamente, de inmediato. Adelante, tu pensamiento es correcto. Sí a tus dudas. Sí a tu pregunta. Usando de la lógica y de tu conocimiento más que de la fuerza bruta, consigues lo que pretendes. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, el emperador. La cuestión referente a tu futuro amoroso se presenta buena. En si eres mujer, el hombre en el que piensas o confías está pensando en ti y puede ser muy positivo. Sí a tu pregunta. Si eres hombre, te vas a salir con la tuya en lo que pretendes. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, seis de bastos. Sí a tu pregunta. En tiempo, seis meses. Beneficio próximo. Ingreso próximo que llega. Puedes confiar en esa persona. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el ermitaño. El trabajo sigue su marcha, aunque sea sin demasiada alegría. Sí a tu pregunta. Lentitud, pero persistencia en el asunto. Proyectos que se van materializando poco a poco. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el cinco de bastos. Sí a tu pregunta. Tres meses aproximadamente. Dieta, medicaciones adecuadas. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, seis de bastos. Sí a tu pregunta. Seis meses mínimamente. Deseo que se cumple. Época de suerte. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, haz de copas. En la cuestión espiritual, te hallas en buen momento, etapa de elevación, de superación de obstáculos que hasta ahora o hace poco tiempo interferían en tu vida. Se puede decir que existe abundancia en ti. Te miras las cosas de forma objetiva, y consideras cada cuestión con el mérito que tiene, de manera justa y equilibrada. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, siete de copas. Tu propósito es intangible, es pura ilusión. Tienes una gran dispersión en tu mente que no permite centrarte en nada. Piensas y tratas con demasiados temas a la vez y terminas sin definirte en ninguno. Esta carta indica dificultad para poder llegar a concentrarte, lo que impide que establezcas un orden de prioridades en tus metas. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, diez de pentáculos. En todos los casos, este arcano indica prosperidad y armonía en el terreno de los sentimientos. Sin problemas en este sentido, todo lo contrario, estabilidad y plenitud tanto si te encuentras con una persona, como si quieres que aparezca alguien con quien compartir tu vida. Todo es en orden dentro del terreno afectivo emocional. Carta que garantiza el éxito en este tema. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, dos de copas. Buenas inversiones que dan ahora los resultados esperados en el ámbito económico. Si has estado en apuros recientemente, y o lo estás en el momento presente, no dudes que esto va a cambiar, y que te llega la recompensa que te mereces. Aumento de ingresos y o ganancias merecidas. Esta carta también presagia la intervención de una persona de distinto sexo al tuyo en tu buena suerte monetaria. Si es que hay alguien en tus inversiones conjuntas, puedes confiar en esa persona. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, tres de espadas. Si se te acaba un contrato de trabajo vete pensando en buscar otra empresa ya que en la actual no hay posibilidad de continuidad, o sea, no te hagas ilusiones porque no vas a seguir en esta empresa. Si regentas un negocio propio, puede que ahora te veas obligado a cerrar sus puertas porque la situación del mismo no da para más. Es una cuestión de época, de destino, sin poder hacer mucho para cambiarlo. Y lo peor es que no es época benéfica tampoco para encontrar fácilmente un buen nuevo empleo o comenzar una actividad propia de nuevo, hay que esperar a que cambie el ciclo, pero la esperanza precisamente existe, como es un ciclo este debe terminar y entonces las cosas mejorarán sin duda. Es cuestión simplemente de apretarse el cinturón durante un tiempo. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 4 de espadas. Buena carta para el tema referente a tu salud. Si estás convalesciente de una enfermedad, mejoras paulatinamente y aunque con cierta lentitud, te recuperarás completamente. No se ven problemas en este nivel. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 9 de espadas. Tu deseo queda sin cumplirse en este momento. Seguramente has trabajado insuficientemente para conseguir tu idea, y para que se te premie tu empeño. Te encuentras en un ciclo poco adecuado ahora para que veas en tu vida lo que quieres. Época transitoria pero que se mantendrá durante un tiempo. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Leo-oi. Gunho, invertida. Conocida también como Win o Gunna, es la runa de bendiciones. En este caso ha salido invertida, por lo que nos indica que los tiempos difíciles todavía no han cesado. No has llegado a tomar conciencia de tu ser. El cambio que se necesita no ocurrirá todavía. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Que queda aún bastante camino por recorrer antes de gozar de la libertad necesaria para recibir las bendiciones que la runa te brinda. No has cruzado el umbral porque no estás preparado para ello. Tampoco se renuevan las energías que realizan, seguirán bloqueadas por algún tiempo. Todo por lo que preguntas llegará con retraso, y deberás seguir luchando de igual manera que hasta ahora sin protestar, con tenacidad y fe en el futuro. Se te aconseja igualmente que descartes por completo cualquier asociación o colectivo que se te presente, pues no funcionaría. Anotaremos que esta runa tiene un estrecho vínculo con las aspiraciones superiores, no has llegado a la cima, pero harás camino al andar y si te lo propones firmemente, ¿lo conseguirás? Terminamos hoy Leo con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Gracia y Antonieta. Para resolver esta situación, analiza con empatía la opinión de la otra persona. Este malentendido se ha producido debido a juicios sobre los motivos y el carácter de la otra persona. Para sanar la situación, los juicios deben ser liberados. En lugar de ver a alguien como bueno o malo, ten compasión y empatía, debes saber que todos lo están haciendo lo mejor que pueden. En lugar de compadecerte de alguien, mira la fuerza interna y la divinidad de esa persona. De esa manera, alientas la luz divina para que se exprese en la otra persona y en ti mismo. Estás proyectando algo desde tu lado oscuro hacia otra persona. Entonces, esta situación es una oportunidad para despejar un problema de ego. Simplemente afirma, estoy dispuesto a liberar esa parte de mí que está irritada cuando pienso en ti. Los ángeles estamos ayudando a sanar esta situación milagrosamente para que todos perdonen, y olviden los juicios y actúen con responsabilidad. La compasión y la empatía son la clave. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Leo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.